Liga Deportiva Cantonal de Calvas se encuentra organizando el Campeonato Interclubes en la disciplina de fútbol. Se desarrolla en el estadio del B20 Capitán 10 los días sábados y domingos. Ya están clasificados en primer lugar el Club Stugger de la Senio y en segundo lugar el Alianza. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas ha iniciado una importante construcción en la comuna de Llambaca, por lo cual la mañana de este martes se realizó un importante acto, el mismo que contó con la presencia del Alcalde del Cantón Calvas y cinco concejales. Han creído conveniente hacer un actito simbólico de colocación de la primera piedra de esta importantísima obra que vamos a construir en el barrio Llambaca, que es una casa-taller para los niños, niñas y adolescentes del Cantón Calvas. El viceprefecto manifestó que la responsabilidad que tiene la prefectura con los 16 cantones de la provincia de Loja es grande. Mencionó además el apoyo que la actual administración está brindando a la productividad de la provincia. Habló específicamente del café lojano. Con los cafetaleros se vienen realizando algunos trabajos en lo que tiene que ver con capacitación, de fortalecer las microempresas, de posicionar la marca Loja, más allá de donde provenga el café. En la Escuela Portoviejo de la ciudad de Icariamanga se vienen realizando algunos trabajos importantes de adesentamiento con la finalidad de obtener un mejor aspecto en su fachada. La actual administración municipal viene efectuando algunos trabajos importantes, principalmente en las calles de la ciudad de Icariamanga. Es el caso de la Bernardo Valdivieso, la misma que durante muchos años pasó en total abandono. La calle también que pasa por la empresa eléctrica también está en la planificación de asentar el adoquinamiento para estas calles. Bastante personas se han dado cita esta mañana acá a la jifatura política. Se está atendiendo desde las 8 y 30 de la mañana a todas las personas con discapacidad. Ha sido un éxito.